muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar al habla marcial aquí tenemos el vídeo de noticias correspondiente a este último inside os pedimos disculpas por haberlo entregado tan tarde pero es que por motivos varios tanto anubis como yo pues no hemos podido hacerlo antes y también me vais a disculpar porque estoy un poco un poco afónico de este fin de semana chicos sin más empecemos con el vídeo actualmente el equipo está trabajando en mejorar el seno fred nos dicen que el motivo principal de repetir este evento pues es porque el conocer el cómo digamos el cómo nos afecta el cómo la jugamos nosotros la comunidad para el equipo le resulta fascinante fantástico lo hacen también porque nosotros la comunidad necesitamos un motivo o bien una oportunidad para poder jugar juntos dejado esto claro pasan ahora hablarnos de lo que es el dynamic range los eventos dinámicos pues son cosas que proyectan los propios jugadores dentro del mundo abierto no pueden ser grandes o pequeños y bueno y al equipo todo esto les sirve para hacer test a los sistemas core como por ejemplo el sistema de leyes los timing de los spawn las comunicaciones de nave a nave el sistema de cargas y bueno y un largo etcétera el remaster del próximo evento del seno fred después ha recibido muchas mejoras basadas en el feedback entregado por la comunidad del primer evento que tuvimos para este evento el equipo ha decidido nombrar ciertas fases por un lado estaría la fase del resupply del reabastecimiento y por otro la fase del showdown o de lo que es la batalla la confrontación ahora pues básicamente lo que vamos a tener dentro de esta seno fred es que vamos a estar reabasteciendo a la javelin la cual después ésta te va a llevar a la batalla si haces algo mal tú si haces mal tu trabajo para mantener con vida esta javelin o con la vida más alta posible pues verás que ésta empieza pues a chamuscarse y a echar humo no como como zig y esas cosas bueno el equipo ha hecho muchos arreglos y muchos cambios al sistema de hostilidad ahora la inteligencia artificial podrás recordar si le has hecho algo malo o no incluso después de 15 minutos a media hora puede recordar si eres alguno de esos de los que le ha disparado o no y comenzar a atacarte si haces fuego amigo pasarás a ser hostil y el tiempo que dure todos tu hostilidad dependerá de cuánta insistencia hiciste haciendo fuego amigo en definitiva el equipo ha hecho un enorme rework al sistema de friendly fire no de fuego amigo otras mejoras que han introducido en este seno fred son los nuevos diálogos ya que bueno los jugadores admitían que se encontraban un poco perdidos en el anterior evento otras cosas a tener en cuenta de este evento es que como el equipo ha tenido en cuenta el feedback de la comunidad una de las mayores críticas que les hemos dicho es que no había ninguna recompensa y por ello el equipo ahora está trabajando en entregar pues eso recompensas pero basadas en la reputación por hacer este evento y qué quiere decir esto pues que a más misiones hagas para los cdf de la abreviatura de civilian defense force y mayor reputación tengas con ellos pues mayor será tu recompensa al completar el evento lo que busca el equipo es introducir este evento con todos los nuevos sistemas que han introducido y que están por introducir y también con las propias mejoras del evento en sí vamos a tener en este evento cosas como por ejemplo los capacitadores no los condensadores y el nuevo sistema de escaneo nos asegura que no es solo un evento es también una forma de mejorar las próximas batallas de flota otro de los eventos dinámicos de los que nos hablan es sobre los 90 y una pandilla criminal la cual va a estar encerrada en una estación espacial bajo el control de crusader security y en ambas partes van a reclutar jugadores para ayudarlos a terminar o a continuar con ese encierro esto va a conllevar un interesante gameplay asociado en el que tendremos tanto pvp como pv combinado ya sabéis jugador contra jugador o jugador contra npcs los 90 y le están dividido lo que es el evento en cuatro fases la primera fase es el prólogo en el cual básicamente se intentará captar la atención del jugador que esté online en ese momento haciéndole saber que algo va a pasar cuando esta fase 1 esté digamos en el juego durante un tiempo suficiente se pasará a la segunda fase en la cual crusader security se será consciente de que algo está bloqueando los quantum travel alrededor de una estación lo cual es peligroso y consumiría mucho tiempo tanto en salir como en ir hacia esa estación crusader reclutará jugadores para proteger a las naves que envíen a escanear qué es lo que está produciendo ese bloqueo y del mismo modo los 90 van a reclutar también a jugadores para que destruyan a estas naves que van allí a escanear en cuanto a la fase 3 y fase 4 pues no nos quieren hacer spoiler no nos quieren desvelar nada y nos animan a que nosotros mismos lo descubramos para el equipo es muy emocionante ver el gameplay que se desencadenará de todo esto y el ver cómo descubrimos lo que hay detrás de todo el evento el evento del 90 y el lockdown estará disponible para la alfa 3.14 bueno ya está aquí con la primera mitad del insight vamos a hablar ahora de la segunda parte en la que se nos entrega un pequeño sprint report este sprint report comienza hablándonos de la capacidad de que una marca sea reconocida con simplemente verla y la generación de nuevos logos de varias compañías o corporaciones nuevas que van a entrar en el universo persistente una de ellas es eclipse mutual una compañía de seguros médicos personales de alta gama diseñada para permitir digamos ser cubierto en un amplio abanico de características como por ejemplo el número de veces que vas a ser clonado reemplazar un miembro que ha sido deteriorado y todo lo referido con los hospitales sabremos más de esto según la programación para la 3.15 otra marca que tenemos este cv tax collection bureau una marca del gobierno de la ue para hacernos el cargo de impuestos entre otras funciones y no te preocupes si no puedes pagar ya que la ue siempre está buscando voluntarios para servir al emperador finalmente en cuanto al diseño se decantaron por este logo el cual pues está más en la línea de los diseños anteriores de la ue otra marca de la que nos hablan es de cousine scroll que bueno él se encarga de hacer customizados de naves ya sean piezas pinturas e incluso uniformes de tripulación y demás cosas esta corporación fue la encargada de las modificaciones originales de la crequen este logo está aún en el pipeline pero se están decantando por esta primera opción nos hablan ahora de los efectos especiales y es que el equipo ha estado trabajando en la actualización del polvo levantado por los propulsores convirtiendo las partículas que ya antes teníamos que era en un efecto radial a un efecto unidireccional que va a estar basado en la dirección en la que digamos haya cogido no en cada propulsor en un momento determinado contra una superficie determinada lo que vemos aquí es como afecta la direccionalidad respecto a los propulsores y como estos interactúan de distintas formas dependiendo de la fuerza del propulsor o del tipo de terreno a lo cual también le afecta la dirección y la cantidad de viento que exista en ese momento el equipo está impulsando esta tecnología para llevarla a su gold estándar otra característica de la que nos hablan en cuanto a efectos especiales es el fuego de a bordo de las naves el fuego ahora se va a ver afectado por fuerzas externas como las que encontramos dentro de las naves haciéndole cambiar su dirección aquí nos muestran unos vectores que interactúan con el fuego la idea es que también este cambio de dirección si se le aplica con un extintor o si se despresuriza la nave nos hablan también del sign and distant field y de cómo lo han usado para dirigir la ventilación de las llamas y el humo a través de las salas de la nave el trabajo continúa en la x retaliator impulsando a su gold estándar incluyendo cambios en la métrica interior para que los npcs puedan moverse correctamente también para la x redimer el trabajo ha continuado en el grey box de sus interiores con esta vista de la bahía de torreta remota la sección de habitabilidad y el desarrollo de la maquinaria interna para mantener a flote a esta pedazo de cañonera el trabajo también continúa en la ares de crusader industrias una nave que avanza muy deprisa gracias al trabajo previo realizado en la mercury la hércules también nos hablan que continúa el trabajo en convertir todas las interfaces de las naves volables a la interfaz canvas para la 3.14 diseñadores y artistas trabajan en conceptos de interfaz head up basadas en las marcas como por ejemplo la que vemos en pantalla que está diseñada para drake porque son para todas las naves de la marca drake además podemos verla en varios colores nos hablan aquí también del generador de luz del inventario personal y de demás cosas que nos dicen que lo tenemos en este último star citizen life nos muestran también trabajos realizados en los entornos aquí podemos ver diseños de los exteriores de los puestos coloniales aquí por otro lado vemos el interior en white box del hospital de green eggs y también trabajos en el white box para lo que es el hospital la zona de hospital del resto de estaciones espaciales por último nos enseñan cómo han continuado trabajando en la iluminación de la nueva zona de aterrizaje que encontraremos en crusader este planeta gaseoso si hablamos de la zona de horizon señores pues con esto damos por finalizado este insight ya sabéis que si os ha gustado el vídeo pues no dudéis en dejar un like un comentario y suscribirse para ver más contenido de star citizen en español señores sin más y lamentando de nuevo el retraso producido no me voy a despedir sin antes darle las gracias a todos los miembros del canal y todos los seguidores de twitch gracias por estar ahí hacer todo esto posible sin más ya sí que sí señores se despide el ciudadano marcial nos vemos en el universo hasta pronto te has dado cuenta de que marcial dice que no ha podido hacer el insight antes de tiempo pero que está ronco del fin de semana hasta pronto 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 hasta pronto